Hoy, por tu amor, voy a tomar Una copa más, Iván Diez Es como los meses que te di, mi amor Una copa más, Iván Diez Es porque la cuenta después perderé Una copa más, Iván Diez Es porque la cuenta después perderé Una copa más, Iván Diez Es como la hora que te di con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas más Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Y que haga el rival Jaqueyero La copa más, Iván Diez Una copa más, Iván Díez Es como los meses que te di mi amor Una copa más, Iván Díez Es porque la cuenta después perderé Una copa más, Iván Díez Es porque la cuenta después perderé Una copa más, Iván Díez Y es como la hora que te di con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas más Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Una copa más, Iván Díez Una copa más, Iván Díez